Si hay dos referentes de la cultura aquí en la provincia de Entre Ríos son Rubén Basesteros que se encuentra aquí con nosotros, un aplauso grande y a nuestros queridos colegas, amigos y maestros el señor Adolfo Argentino Golf, otro aplauso enorme el museo, la cultura, las letras, está todo aquí presente y el teatro por supuesto y la pintura va a ser el homenajeado en esta ocasión aunque también letrista, cuentista y escritor, ¿no es cierto? Y teatrista también Ya después te voy a contar por qué digo Bueno, esa faceta no la tenía tanto de Carlitos Contámelo un poquito ¿Tienes premios? Sí señor Mira, él hizo vestuario y escenografía en el Teatro Colón cuando estaba en Buenos Aires, esa década del 60 y en ese momento estaba trabajando en la Secretaría de Cultura de la Nación y en Necochea se hacía el Festival de Teatro Infantil y Carlitos fue, primero hizo el vestuario para un guapo de los 900 dirigido por Milagro de la Vega y después fue a Necochea llevando Entre Pitos y Flauta con su esonografía y su vestuario y ganaron el premio, digamos ganaron el concurso Entre Pitos y Flauta y Carlitos salió premiado ahí Mira, qué bueno En el programa, ¿no? Un jugo en el Teatro Teres Febrero con todo respeto Y fíjate vos que hay una anécdota muy linda que yo la cuento siempre porque yo soy un admirador de esta persona Estando en Necochea María Fuchs bailaba en Quequén sobre unos pontones y la noche en que estaba el espectáculo se corta la luz y Carlitos se mueve y consigue del ejército camiones que llegan a la costa iluminan los pontones y María Fuchs baila con esa iluminación y eso lo provocó Carlitos Pero mirá vos No, no, no tenía ese dato Qué lindo Sí, María Fuchs una bailarina ¿Vos sabés que un guapo del 900 es de Samuel Aichelbaum que es un escritor compromisiano Claro En nuestra provincia Un compromisiano Ah, es un compromisiano Y decime a todo esto porque ahí la gente está mirando y hay mucha gente que no entiende nada ¿Por qué el homenaje se le van a dar a la clínica modelo? Te lo aclaro yo Porque claro no es porque lo están tratando de revivir hacia ahí porque en realidad va a quedar vivo para toda la vida su arte ha quedado con nosotros sino que ahí hay una sala que se conoce y muy bien la inauguraste vos, ¿no? Lleva el nombre tuyo ahora que caigo Sí, exacto Sí, lo que pasa es que El tiempo y las cuatro estaciones se llama la sala de exposición Carlitos, aparte de exponer infinidad de veces en la clínica y de hacer infinidad de presentaciones de nuevos pintores nuevos artistas también fue paciente de la clínica Ajá Él sabía que cualquier problema que él tenía iba a la clínica y lo veía el doctor Klemboski que era su gran amigo Sí, sí Entonces no podía ser menos cuando se produjo el desgraciado acontecimiento charlamos con el doctor Klemboski de hacer una muestra de homenaje Mirá como si se te pianta el lagrimón cuando fue una de las últimas reportajes que estaba acá con la radio Exacto Cuando fue a Intercultura Ahí está Carlitos Sabordelli y bueno, el que habla Y Carlitos Asedín que leía su último trabajo que había presentado el libro, ¿no? Exacto Y narraban y ustedes me pareció muy interesante las analogías que hacían acerca de bueno, desde la ficción Peter Pan y varios otros personajes de la ficción que era la temática que estaban desarrollando ese día en Intercultura desde el libro que había escrito, ¿no es cierto? Desde la interpretación que había escrito Carlitos Asedín y la verdad que fue riquísimo ese programa hasta el día de hoy, mirá, lo tenemos guardado Esto fue hace un año y piquito Dos años Dos años A los pocos meses, lamentablemente después tendríamos la noticia de Y hay una noticia que se ascendió en estos días si vos le querés contar lo del museo A ver, amigo asestero De haberle puesto el nombre Al museo Al museo, sí, sí, sí ¿Qué nombre le pusieron? Carlitos Asedín, ¿qué museo? Sí, eso fue una gestión Nosotros, desde las asociaciones de amigos Museo Histórico Esther Picasso Museo de Bellas Artes Esta chica de Berén Tepsich Yo por el Museo de Artesanía Bueno, una cantidad de gente Marta Asiain, su hermana María Luera Bueno, una Rodolfo Romero Una cantidad de gente Presentamos un pedido de que Porque Primero que consideramos Que es lo que correspondía Y es lo que se debía hacer Realmente Porque en la década del 70 Década dura Al final del 70 Carlitos logra Que el Estado Compre esa casa Y se destine A mercado Y museo de artesanías Tradicionales Y Carlitos Realiza el primer censo artesanal De la provincia Que había quedado atrás Desde la época de Urquiza Cuando Urquiza Trae Inmigrantes Del Cantón de Valé De Bueno Toda Europa ¿No es cierto? Y los lleva Y los establece En la colonia De San José Carlitos viaja A San José Y la primer La primera persona Que conoce Es a Abelino Bravo Descendiente De los plateros De Urquiza Con cartas Notas Manuscritas Por Urquiza Donde Irónicamente Lo que te voy a decir Vedia Dos mates Tres bombillas Por ejemplo Ellos tenían Esos originales Descendientes De esos plateros Que hoy en día Siguen siendo plateros Después estaban Inés Premat De las Morel-Bullier Todas mujeres Que hacían Al telar Y habían traído Sus telares Sus mayores Sus antepasados Desde Europa Y habían introducido La forma natural De tejer Con la lana De oveja Teñida Con productos naturales Con vegetales Por ejemplo Pero mira vos Entonces el camino A diamante En las cuevas Están los Los El río No tiene tradición Orfebre ¿No es cierto? Pero estaban En estos momentos Estaban Los Supo haber Algunos emblemáticos Pero muy Muy poco Muy poco ¿Viste? Entonces estaba Rescató Todos esos ceramistas Que están a la orilla Del río Que tenían Una particularidad Ellos trabajan Un poquito Alejado del rancho Por ejemplo Y hay pozos De donde sacan La arcilla Nuestro terreno Nuestro barro Es arcilloso ¿Viste? Por suerte Y a medida que Crece el río Se van Subiendo Se van corriendo Pero no se van No se mueven De ese lugar Entonces terminan Rodeados de pozos Que es donde van sacando Para atrás Para atrás Para atrás Y todos esos personajes Los rescató Carlitos El primer censo Que se hizo Lo hizo así ahí Mirá vos Y por qué Es este 3 de mayo Por qué El homenaje A este 3 de mayo Apágame el aire Chico Me voy a enfermar Acá Me pega de seno Me voy a quedar Violeta El 3 de mayo Simplemente Fue una fecha Elegida por el doctor Clemboski Para no extenderse Después de haberle puesto El nombre Al museo de artesanía Y vamos a hacer Un acto Un poco académico En que van a hacer Usos la palabra El amigo Valleteros Graciela Pacher Y el colega Carlos Marín ¿Cuánto lleva Desfasecido Carlitos Que se ha perdido La cuenta No llega el año ¿No? No, no El 20 de noviembre El 20 de noviembre El 20 de noviembre 2018 Bueno Así que por su médico De cabecera El 3 de mayo Le rendimos un homenaje En su clínica A médico de cabecera Y amigo Y amigo A las 11 y 30 De la mañana 11 y 30 Y tengan en cuenta Que a la entrada De la clínica Hay un mural Que se llama Este ¿Cómo se llama el mural? El tiempo Y sus cuatro estaciones Ah, mira, claro Bueno, ese es el mural El tiempo Y sus cuatro estaciones Que ahí lo tenés Al voucher Sí, sí Acá está No sé si vamos a llegar Con el chico Con alguno Me parece difícil Pero lo vamos a intentar ¿Sí? Acá está El mural Y sus cuatro estaciones ¿Sí? En lo que es La sala ahí pictórica Que tiene la clínica modelo Como para hacer un homenaje 11 y 30 horas Y para que todo el mundo Que esté presente Y los que no Estén invitados Para acercarse Madres gratis ¿Madres gratis? Hay muchas que quieren estar internadas Ahí por pared Madres gratis Y padres que acompañen En la sala de espera también Perfecto Rubén Adolfo Un placer Como siempre Muchas gracias Gracias por su apoyo Un aplauso grande Gracias Rubén Y Adolfo Argentino ¡Gol! ¡Gol!